¡Ay! ¡Se volvió por el burrito! ¡Oye! ¡Cállate! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Parece un caballito desbocado. Mira, pero no está asustado, ¿verdad, doctor? ¡Inacio! ¡Inacio, ven! ¡Ven! ¡Corre, corre! ¡Ven para que vean! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡Lo tengo allí! ¡Lo tengo aquí! ¡No puedo ver! ¡Es mío! ¡Es mío! Mira, ¿cómo es eso que de verdad tú vas a defender a la asesina? No le digas así, Berenice. Sí, y sí, es verdad. Voy a hacer todo lo que esté me alcanza para ayudarla. ¿Aló, Gallardo? Gallardo, no me digas que surgieron nuevas pruebas en el caso de Valeria, ahora justamente que voy saliendo a los tribunales. No, Alejandra. Es sobre tu papá. Te quería avisar que si no surge ningún imprevisto, tu papá va a ser trasladado a la cárcel en pocas horas. ¿Qué es la vida, Orlandito? Amanecí con ganas de ser buena ciudadana. ¿Quieres que te lleven? Señora Laya, no hace falta. Yo estoy aquí mismo. No me hagas un numerito y sube, ¿sí? Si yo voy aquí mismo, a los tribunales. Sí, sí, yo lo sé. Orlandito, yo sé todo lo que tú haces y dejas de hacer. Así como también me di cuenta que ya no me llamas Imperio. ¿Qué pasó? Se te borró la confianza. Yo intenté llamarla antes, pero como usted no me atendía y necesitaba... Ya va, ya va, ya va, ya va, un momentico. Tú necesitabas un buen negocio y lo tuviste. Tu mujer necesitaba un buen parto y lo tuvo. Yo necesitaba tu silencio. ¿Y qué pasó? ¿Mi silencio? Pero si yo no he dicho nada, se lo juro. ¿Qué más puedes tú necesitar de mí? Lo que pasa es que una tal señora Romero fue a la oficina y me amenazó. Es como si supiera algo de lo que pasó. Exacto. Como si supieras lo que pasó. Qué extraño, yo me pregunto. ¿Cómo puedes saberlo? Si eso nada más lo sabíamos tú y yo. A menos que tú seas un locutor de radio, Orlandito. Mire, se lo juro por mi hija que yo no he dicho nada. Deja de jurar por tu hija. Es malo jurar en vano. A mí no me importa qué dijiste y a quién se lo dijiste. A mí no importa que usted me cumpla con su palabra. Ahora vete. Si sale algo mal y me contradigo, no sería peligroso. Peligroso es mi mal humor, Orlandito. Más que peligroso, es tóxico. Así que yo te voy a pedir algo. Mucho cuidado con lo que haces. Porque la justicia es un juego de niños comparado con lo que pueda alcanzar mi mano. Pero yo no sé perdonar, Orlandito. Así que mucho cuidado con lo que dices. Mucho cuidado con contradecirte. Porque te va a salir muy caro. ¿Me vas comprendiendo, Orlandito? ¿Qué? ¿Qué es mi señorita? Ay, voy a subir. Ahí está, yo lo sabía. Yo sabía que era una niña. Lo sabía porque no era una niña. Me lo dieron los astros. Yo lo sabía. Sí, al parecer es una niña ¡Ay, no sé qué es eso! ¡Ay, mi milagro! ¡Ay, mi milagro! Bueno, yo no voy a dar la primisa Porque yo compro unos poetones Yo tenía que haber comprado una liera ¡Ay, pero bueno! ¡Ciento fuegos artificiales! ¡Ay, mi milagro! ¡Pero, mijo, si ahora es que es de día! ¡Ya vengo! ¡Ay, mi milagro! Y yo que no sé nada de niñita, mi hija ¡Ay, mi amor! Y cuando Natalia se enteró a brincar de la alegría Porque ella quería que fuera una hembrita como ella Mira, doctor, pero ¿y todo está bien? La niña está normal ¡Aquí está! ¡Aquí está! Porque yo lo sabía, yo me adelanté ¿No ven? Yo sabía todo Yo sabía que era una niña que compré a mi hija Su primera casa de muñeca Bueno, una casa no ¡Una casota! ¡Una casota! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, mira, cosita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ay, mira, cosita! ¡Qué bonita! No, no puede ser No, no puede ser Yo también soy papá Pero ante todo soy tu hijo Y es irreparable lo que dices, por favor Es que yo no sé ni cómo pedirte perdón, bien Yo sé que tú eres mi hijo y eres el papá de Daniel Pero lo que no sé es si tú perteneces a este mundo Esta es mi nueva vida, papá Bueno Lo has dicho Esa es tu vida Ya, 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 perdóname Yo sé que fui un bruto contigo Sí Bueno, no te preocupes que Mira Los hijos son unos manganzones Que ni que nacen ni están perdonados Aunque yo sé que tú eres estar agregando con mucho dolor No, es que yo no estaba bien, entiéndeme Mira, yo no quise empujarte y lo del celular No, 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 no Yo lo único que quería era confrontarte a tu verdad, Miguel Pero más pido tu dolor que se le va a hacer así que Bueno, ya tienes lo que tienes Tu nueva vida, una nueva mamá para Daniel Por eso yo pido tiempo y fuera Muy bien, señores Apenas llegue el abogado de la defensa Comenzamos con usted, ingeniero Guardia ¿Cómo no? Buenos días, señor juez Buenos días Le pido que antes que escuchemos la declaración del ingeniero Guardia Escuchemos a mi testigo Buenos días, señor juez Cami En mi segundo intento voy a ser Porque ya no consigo Vivir si no es contigo Ay, papá Ay, papá Alejandra, hijo ¿Viniste con mi nieto? Sí, claro, papá Suéltalo Dale, quédate tranquila Mañana lo puedes grabar Ay, Lucas, pero este lugar es horrible Y no se puede hacer nada Mi papá no puede Vale Tú sabes muy bien que ahí hice todo lo que está en mis manos Pero este es el procedimiento ¿Sabes? Ay, papá Por favor, mira Yo te juro Te lo juro por lo más sagrado que es mi hijo Que te voy a sacar de aquí Tú vas a salir de aquí No No, Alejandra Yo no quiero salir de aquí Yo soy culpable Y yo tengo que pagar por lo que hice Por lo que le obligaron a hacer, señor Trujillo Yo estoy con usted, ¿oyó? Usted junta conmigo siempre Porque yo te aprecio, Vicente ¿Oíste? Nunca lo olvido A mí de él es que No voy a poder verte crecer Enseñarte a reconocer Una huella de venado Pero tú vas a aprender Vas a ser grande Dios te bendiga No te desgraciaste así la vida, Vicente Usted Tú No, no, no llores por mí, Berenice Tú tampoco, hija Cuídame mucho a tu mamá No dejes que se ponga triste Dios te bendiga a ti también, hija Y a tu hermana, ¿qué?